¡Hola! Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que... Él es vendedor de Bonaes en el parque, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una investigación de campo sobre el turismo interno dentro de San Pedro Sula. Don Julio, nos gustaría que respondiera a unas preguntas. ¿Durante cuántos años usted ha venido al parque? Bueno, en este parque ya hace muchos años. ¿Y hace muchos años? ¿Y usted ha visto más influencia de personas o se ha reducido? Sí, la verdad es que hay que... Hay que ir porque la gente se preocupa en el parque, hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Tenemos otro punto. ¿Qué recomendaría a usted a los microespresarios para que ellos dieran mejoras al parque? Para decir que la gente, la vamos a ir a visitar, podremos ir a compartir en familia. No, pues mire, este día ya siquiera es un perfil. Sí, va, está la buena. Porque entre más... Más es un negocio, mira, pongamos en el parque, no tenemos que decir que la gente se preocupa. Y en lo que es la infraestructura ha mejorado bastante durante los años. Sí, ha mejorado. Esto ha sido todo por hoy. Don Julio, muchas gracias. Buen día. Bien, somos un grupo de la CED. La nota se nota que se nos colocamos por aquí en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Aquí nos colocamos con don José. Él siempre viene, va a disfrutar aquí, y a sus tardes en el parque. Cuéntanos, durante la trayectoria de sus años, usted ha visto que ha cambiado, ha mejorado? A mí un poco, el parque por lo menos, antes de lo diferente. ¿Usted lo mira que ha mejorado? Un poquito, un poquito. ¿Le gustaría decirnos qué mejoras podría tener el parque en cuanto al turismo para que las personas puedan visitarnos más? No, porque es muy descuidado, está en el parque. Lo mira muy descuidado. Lo mira muy descuidado. Y lo visitan bastantes personas jóvenes. De todo viene, de todo. Y ¿ha venido usted con su familia o solo usted? No, no. Solita, solita. Bueno, ha sido un placer. Gracias. Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembo a que se bota. Y yo posteo aquí con estas notas, las miren y rebotan, 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 rebotan. Buenas tardes, como pueden ver a mi papá, estamos en Plaza Guamilito. Y aquí estamos observando las diferentes artesanías y lo veo que nos ofrece este verano. Bueno, continuamos aquí en la Plaza Guamilito. Nos encontramos aquí con Mercado Guamilito. Aquí nos encontramos con Doña Armelina. Doña Armelina, ¿usted nos podría explicar un poquito sobre las técnicas para elaborar la tortilla? ¿Cuál sería el proceso? La masa. Hay que matar la masa y que quede con buen punto. Hay que agarrar la tablita y así la hay que saber a la tablita. ¿Usted cree que nos podría mostrar a uno de los compañeros cómo elaborar la tortilla? No, un minuto. Esperemos. Bueno, como podemos ver aquí nuestros compañeros, ellos nos harán una muestra sobre las técnicas y cómo elaborar las tortillas. Vamos a ver si con ese proceso... Me llora. Yo lo hago rico. Yo lo hago rico. Yo lo hago rico. Sorry for you, bye bye papito. Yo lo hago rico. Yo lo hago rico. Yo lo hago rico. Sorry for you, bye bye papito. Pico, 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 pico. Yo tengo las nalgas de bomba nuclear. No te silicona, yo sí sé bailar. Si juegas conmigo, te pongo, te sumo. No estás en mi ranking, se te fue la mamá. Na, eso no vale nada. Para una mujer de verdad. Tú eres puro bla bla. Echa pa' allá. Na, eso no vale pa' nada. Tú no traes traca atrás. Tú eres puro bla bla. Yo lo hago rico. Todo lo hago rico. Todo lo hago rico. Yo lo hago rico. Yo lo hago rico. Yo sí bailo rico. Yo me muevo rico. Yo sí cojo rico. Pasa la prueba y yo traía. Hace con tortillas para probar. Un florito. Este es una bebida típica que está basada al almuerzo. Lo que es la fruta y lleva un sorteo de alcohol. Tengo un trago exquisito que es totalmente gordura. A ver, pueden venir acá para relajarse o disfrutar de cada comida. Este es un aperitino. Una popa con hielo y se relaja. Lleva el fermento de enlace y un toque de alcohol. Es una bebida exquisita. Vamos a ver qué más. El vino que tiene café. Me imagino que ustedes lo elaboran también. Aquí está el café ya para filitos para exportación. Un café orgánico. Hay uno que lleva pimienta y otro que lleva pimienta. Aquí dice cuando lleva pimienta. Un café suave, no daña el estómago. Y la ofensa del turismo viene bastante de la ciudad a nivel nacional. ¿Y el carrero? Sí, aquí vienen los grupos. Hay gente que viene a mirar. Hay gente que viene a visitar el país. Viene acá. También hay gente que tiene familiares extranjeros. Compran sus recuerdos para mandarlos a ellos. Bueno, esto ha sido por hoy nuestro recorrido. Espero les sirva de mucha ayuda. Y así ustedes puedan conocer conmigo de esto. Los lugares turísticos que podemos venir a visitar. Bueno, y seguimos. Aquí estamos con dos José Emérito y lo podemos ver con su hijo. ¿Con qué frecuencia usted visita la plaza típica? Mire, yo visito la plaza típica porque me traba la variedad de comida y excelente comida y la atención es buena. Es muy buena la atención. Es muy buena la atención y todo el ambiente que se mira aquí en esta plaza es calidad. Por eso nosotros siempre que venimos aquí a San Pedro, estamos aquí en el centro y traigo a la familia a comer aquí. Es el primer lugar que visitamos para poder disfrutar de esa deliciosa comida. ¿Usted podría recomendar alguna mejora que podría tener la plaza? No sé, ¿no podría dar su opinión? La mejora que me pasa, mira aquí, que se necesita es lo de salud. Por ejemplo, estas aves no deben de estar aquí adentro de lo que es la plaza. Era ser más prioritario en eso porque no es para la salud, no es un bien para estar los animales juntos con las personas durante estar disfrutando de un partido. Sí, por lo demás, nos complace los deseos, las expectativas, llena las expectativas. Porque usted decía, vamos a ir a comer con mi familia en la plaza típica y podemos degustar varios platillos. Sí, exactamente, porque aquí hay variedades de comida y si los hijos no quieren una que uno come, pues le corta a otra y se varian. Ay, para los gustos, no se pelean ya. Exactamente, sí. Lo único que tiene que hacer aquí es cuidar de eso, la prioridad sería eso, cerrar bien lo que es, para que es un placer animalito. Habría que mejorar un poquito la impresión. Exactamente, para que no entre en esta clave de limón, la cala. Ok, un placer, vamos a usted. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Estoy pensando en la noche que te di, la misma que me abandonaste sin pensar y yo te entregué en mi corazón, una noche oscura sin mirar atrás. No, 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 no ... ... Don Pablo, usted dice que hay más allá más arriba? Sí, más abajo hay otras cosas para usar dinero. ¿Cuánto tiempo toma todo el recorrido? Ya está, para allá las otras cosas, como unos 5 años. La idea sobre estos lugares, ¿qué es lo que quieren lograr ustedes? Bueno, nosotros acá platicando con Rodolfo, Chico, como le dicen. Es para tiempo de Semana Santa, disfrutar acá las cascadas, arreglar tiempo. Que ya no tengan que salir las familias fuera de San Pedro, que se puedan quedar acá a ver y poder disfrutar de las cosas hermosas que tenemos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido parte de nuestro recorrido. Bueno. Continuaremos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido de esta investigación sobre lo que es el turismo interno dentro de San Pedro Sula. Decidimos hacer este proyecto en lo que es el Mendón, ¿verdad? Y el Chico y las comunidades. Aquí estamos en frente de la cascada. Nos encontramos con Doncito. Él nos va a explicar parte del recorrido que hemos tenido. Nos acompaña la licenciada Carla Rosales, nuestros compañeros. Entonces, Doncito, cuéntanos parte de la historia del tiempo que lleva. Bien, este es un recorrido que se hace desde San Pedro, saliendo desde el centro de San Pedro Sula, a las 8 de la mañana y llegando aquí pues a la 1, 1 pm, pero también haciendo escala en diferentes lugares, como por ejemplo en los lugares donde se puede ver la hermosura de lo que es el centro de San Pedro, lugares como Corradilla, entre otros lugares. También lo bonito de eso es que vienen a disfrutar de lo que es el panorama, pues en cuestiones de lo de algunas personas. Que se pueden imaginar que nosotros aquí o ustedes pueden ver incluso la neblina, como en la carretera, algo muy espectacular. Y por cierto pues agradecerle también a ustedes por haber tomado la decisión de venir a estos lugares, ya que para muchos creen que aquí puede ser otro departamento lejos de lo que es San Pedro Sula, o sea, y déjenme decirles que para muchos es Corradilla. Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti, Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro, ellos medio solas, a mí no me quieren, él no te valores, él no te saluda, ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina, y yo vivo en la otra, y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora. Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más, para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más, que no soy alguien interesante, solo un cobarde más, quiso bastante, para este día poderse acercar. Mamá, mamá, ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer, de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pechado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Nada, no me dices nada, no me dices nada, ¡Abranse perras, que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llama loca, la que se levantó, y se la sabe todas, ¡Abranse perras, que ya llegó la reina! Bueno, aquí nos encontramos en el merendón, con nuestro equipo de investigación del campo sobre turismo interno en San Pedro Sula. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!